Regresamos el día de hoy a New Horizons Radio con el señor Rafael Antonio Marte, representante de EDESUR, que nos ayudará a aclarar algunas dudas sobre el uso eficiente de la energía eléctrica. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Estamos aquí para darle respuesta a sus inquietudes. Ok, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Susa Cerante. ¿Cómo se puede saber cuáles artefactos eléctricos generan mayor consumo? Los consumos son generados mayormente por los equipos que tienen resistencia. Y los aire acondicionados, sobre todo, son los que más generan consumo. Las planchas eléctricas, los microondas, los calentadores de agua, entre otros equipos. ¿Qué método puede utilizar para ahorrar energía? Bueno, el uso racional, responsable, puede llevar a un consumo más bajo. Si usted, su equipo lo usa de una manera, si estoy en un lugar y no necesito tener ese equipo encendido, pues ese equipo debe estar apagado. Entonces, dependiendo la utilidad, pues los consumos van a ser. Yo soy Giancarlo Vega, ¿qué significa el número de contrato en una factura? El número de contrato, como tal, el DINC, es el número de identificación de clientes, con el cual podemos identificar a un cliente. Buenos días, mi nombre es Sebastián Herrera. ¿Y qué significa la sigla BTS-1 y existen otras? La sigla BTS-1 significa Baja Tensión Simple. Esta tarifa es utilizada para los clientes residenciales. Y claro, existen otras tarifas, como la BTS-2, que es para los comercios. Bajo, hay una tarifa que es BTD, que es para residencias y también para los comercios. Entonces, dependiendo la capacidad instalada, pues va a tener ese tipo de tarifa. Buenos días, mi nombre es Alessandra Termini y mi pregunta es, ¿por qué hay un cargo fijo en las facturas? Bueno, el cargo fijo es el derecho del contrato. Es el cargo operacional de la empresa para mantener su contrato. Buenos días, mi nombre es Anderfélix Rodríguez y mi pregunta es, ¿Alguna vez un medidor de luz ha dado una lectura que no corresponde con el consumo? No, se presentan anomalías, fallas técnicas, tanto en la instalación o en la instalación propia del cliente. Ok, y cuéntenos, ¿cómo podría protegerse el consumidor si esto ocurriera? Se hace una verificación, el cliente va a la oficina a hacer un reclamo, se hacen las verificaciones del lugar, se determina cuál es la falla y se resuelve la situación. Ok, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Marcos Santana y quiero saber, ¿por qué cuando superan los 700 kilovatios por hora, la factura se duplica? Buen día. No se duplica, pasa que el gobierno subsidia la energía hasta los 700 kilos. Luego de los 701 kilos, el precio de la tarifa varía. Esa es la razón. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Analia Telesca y quiero saber, ¿qué consejos le daría a la población para que ahorren energía? Bueno, sobre todo debe tener equipos de bajo consumo, equipos de bajo consumo, usar la energía de modo racional, saber que si yo tengo una habitación que no la estoy ocupando, pues debo desconectar los equipos que no estoy necesitando en el momento y tener una responsabilidad, tanto los padres como los niños, donde la energía hay que controlarla para que no llegue el consumo alto. Muchas gracias. Esto fue una edición más de New Horizons Radio. Sintonizanos en nuestro canal de YouTube y en la 89.3. Hasta la próxima. New Horizons Radio. A continuación en nuestro canal de YouTube.